El escrutinio final está avanzando y a medida se van dando a conocer los perfiles que no han sido reelectos. A continuación te contamos quienes se han sumado a esta lista. El departamento de San Miguel ya tiene representantes, cuatro de nuevas ideas y el PDC, entre Reinaldo Carballo. Ha sido algo histórico, algo atípico, pero es la realidad. Y después los salvadoreños se manifestó y ahí están los resultados. ¿Y sigue reinando Carballo para tres años más? Pues, con la voluntad de Dios y la confianza de los migueleños voy a seguir tres años más con ustedes. Muchas felicidades. Quedando fuera la diputada Dina Argueta del FMLN, y quien también no fue reelecto por ese mismo departamento, es Numan Salgado de Gana. Tenemos datos que obviamente al constatar nuestros datos, con los datos que aquí están saliendo de la mesa, miren, es un tanto contradictorio y sobre todo es hasta risible. Un colegiado no ha salido a decir, miren, estos son los diputados que han salido electos. Hasta hoy no lo ha hecho. También ha finalizado Usulután, donde nuevas ideas obtuvo los cuatro escaños, quedando fuera la diputada Marlene Funes del FMLN. Estas son las elecciones más turbias de toda la historia, donde no se ha respetado el voto popular y puedo hablar con certeza. Nosotros en Usulután hubo centros de votación que los perdimos para la presidencial, pero que los ganamos para la diputación y con gran diferencia. Hay actas alteradas, el Tribunal Supremo Electoral está al estilo Chespirito, hoy dice una cosa, mañana hace otra. En total, el FMLN ha perdido tres escaños que no obtuvieron los suficientes votos. No hubo un voto íntegro, no hubo un voto de confianza de la población. Hay mucha gente que está con esa zozobra, con ese sinsabor, que el tribunal jugó un papel sucio en estas elecciones. Nunca ha visto en la historia después de la firma de los acuerdos de paz y lamentamos eso. Yo creo que dejan mucho que desear en la población y no había necesidad, a mi juicio. No había necesidad de que llegaran a este extremo, de poner zozobra a nivel de país. Más que todo por aquellas personas que fueron a votar. Sin embargo, diputados, ¿sí hay confianza en que el currón del FMLN se mantiene en morazano? Yo lo digo de manera legal, aunque los resultados ya son consumados y nuevas ideas se llevan los dos diputados en el departamento. En el caso de los diputados de oposición de Arena, que no han sido reelectos para el próximo periodo son Rosy Romero y Silvia Ostorga, ambas del partido Arena. Sonzonate, Cuscatlán, La Unión, Morazán, San Vicente, Cabañas, La Paz, ya tienen diputados todos de nuevas ideas. En Aguachapán, dos escaños son para nuevas ideas y uno para el PCN, en Chalatenango. Uno pertenece a nuevas ideas y el otro al PCN. ¿Tú qué opinas de estos resultados que hay hasta el momento? Puedes dejarnos tu comentario. Te seguiremos informando a medida vaya avanzando este proceso. Somos Mágico TV.